Vamos a bailar con mi amiga, buen día, despedir el año y una salsita con mi amiga Adita, dale que... ¡Largamos! ¡Dale! Si me niegas en tu vida, entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide, vale más que tu barco Tengo tanta mercancía De un amor que no he esperado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regaló Despierta, rumba a mi desmaquillada Si luce mi camisa de pillada Exhumó el otro lado de mi cama Con las niñas y las noches que me adelantan ¡Ay, que tú! Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué, en tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías ¡Ay, que tú! Tú cambiaste el libro de mi biografía Ser más la fiel, tu voz y tu papel Háganos esta historia en tu otopía Tu vida en la vida ¡Eh! Una, dos, tres, ¡oh! ¡Eh! Una, dos, tres, ¡oh! Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada De luz en mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que vos faltan ¡Ay, que tú! Tú eres más de lo que yo pediría Tanto te buscaré, ay, tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías ¡Ay, que tú! Tú cambiaste el nido de mi biografía Síganme la piel, yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuanto guía Tu vida en la vida Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que tanto quería esperar Pensé que ya no existía Tú eres lo que yo quería 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 ¡Apaca! 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 ¡Tú eres lo que yo quería! ¡Tú eres lo que yo pedía! ¡Apaca! 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 ¡Saludos a Mac Andoni! ¡Ja, ja! ¡Le mandamos un saludo a todo Puerto Rico! ¡Con mi amigo acá! ¡Querido Puerto Rico! ¡Apaca! 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 ¡Gracias! ¡Bueno, listo! ¡Apaca!